Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un perro chitsu al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un perro chitsu al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la cabeza Para ello vamos a hacer primero como un circulito, vale, así Esto sería la forma de la cabeza y ahora aquí justamente debajo vamos a hacer una línea así como si fuera una jota, vale Una jota mayúscula Luego vamos a dibujar por este lado una línea así un poco curvada hacia abajo, así Y ahora vamos a unirla con la jota, vale, y quedaría esta forma Con esto ya tendríamos la silueta de nuestro perro, vale Ahora vamos a darle un poquito de forma a la cabeza Por este lado vamos a dibujar una línea y por este otro lado otra línea, vale Para así delimitar lo que sería la parte de la cara, separarla de las orejas La oreja principal de este lado, bueno, esta parte vamos a hacer como dos curvitas así Y la llevamos hacia arriba y luego en este lado pues haremos más o menos lo mismo Dos curvitas en la parte de abajo Luego aquí haremos esta línea y un circulito aquí en el cuello Y luego dos líneas como estas en cada lado para que sea el collar Aquí vamos a poner una línea y otra línea para las patas Y aquí le ponemos dos líneas curvas así para hacer la parte de abajo de la pata Y aquí esa línea Dos rayitas en cada dedo y ya tenemos ahí pues las dos patas delanteras Una curvita aquí y otra aquí Y ahora vamos con la parte del hocico El hocico es un pequeño óvalo y hacemos estas dos líneas Aquí justamente le vamos a poner la boca y aquí los ojos Vamos a poner el primer ojo que sería un óvalo Otro ojo que sería otro óvalo Un circulito y otro circulito Y luego aquí hacemos esta línea curva Esta parte la vamos a llevar hasta aquí Para hacerle los bigotes Este perro, los Shih Tzu, tienen una especie de bigotillo que cae por aquí Y ahí estaría la boca Y por arriba tiene también como unas cejas Por así decirlo Que queda muy simpático Y vamos a hacerle aquí como una delimitación de color ¿Vale? Por este lado tendría esa diferencia de color Y aquí le vamos a poner esa forma Bueno pues más o menos tenemos ya el boceto Pero le falta una cosa muy curiosa que tienen los Shih Tzu Que es una cola así De esta manera Y bueno con esto ya está hecho el boceto a lápiz Pero no os vayáis porque ahora le vamos a dar tinta Y vamos a añadir detalles Vamos a dejarlo todo mucho mucho más kawaii Vamos allá Un momento Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno y aquí tenéis un lápiz que dibujé el otro día Si queréis dibujarlo vosotros solamente tenéis que hacer lo siguiente Pulsar en esta esquina y os saldrá pues una tarjeta con el vídeo Pulsáis el vídeo y veis el paso a paso Pero no os vayáis todavía Porque vamos a continuar con nuestro dibujo de nuestro perro Shih Tzu Para ello empezaré a entintar por este lado Y vamos a hacerle aquí una cosita que no habíamos hecho a lápiz Que es hacer una pequeña diferencia de color Aquí le vamos a añadir unas rayitas para la pata trasera Y vamos a ir definiendo esto un poquito más Aquí le vamos a añadir como unos pelillos para que quede mucho mejor Y en este lado vamos a terminar los dedos Vamos a darle también un poquito más de textura aquí a la parte de la cola Y ahora vamos a definir la parte de arriba Pero antes vamos a hacer esta parte de abajo de la cabeza Y vamos a poner el collar justamente ahí Ahora como os decía vamos a darle un poquito más de gracia a la cabeza Aquí le vamos a dar un poquito más de volumen con unas rayitas Aquí también Y aquí también vamos a definirlo todo con la tinta El hocico por aquí también Todo esto que quede por ahí Ahora vamos a la parte de la oreja Y aquí vamos a hacer esa parte Así vamos a hacer unas rayitas Y le vamos a dar eso pues como más textura de pelo Aquí le vamos a dar un poquito más de volumen que no tenía Y vamos a darle también tinta a el primer ojo Por aquí le vamos a marcar bien el labio Y por aquí le vamos a añadir pues un poquito más de textura a las cejas esta que decíamos Para que quede ya muy kawaii Bueno pues ya más o menos tenemos nuestro dibujo entintado Ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Y comenzar a colorear para que ya quede súper súper kawaii Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el cómo dibujar kawaii 2 A la venta en todas las librerías de España Y muy pronto en México Bueno espero que ya tengáis todos vosotros vuestro perrito chitsu completamente borrado Y preparado para empezar a colorearse Voy a empezar con el verde de los ojos Para que se seque antes Así Perfecto Y ahora voy a utilizar un marroncito claro que tengo por aquí Para la parte de aquí de los ojos Esta parte va de color marrón claro Toda esta parte También va la parte de las orejas La vamos a poner de color marroncito Hasta aquí Y en este lado haremos lo mismo Coloreamos esto Todo de marrón claro Perfecto Y por aquí igual Así Ahora vamos a colorear también de color marrón esta parte Y vamos a colorear de amarillo la parte del collar O sea lo que sería esta parte La chapa Perfecto Vamos a colorear de rojo No de rojo no De verde Voy a utilizar un verde que tengo por aquí Para el collar Ahí está Y voy a utilizar un gris Que coge la punta más fina Para aquí el hocico Y para finalizar le voy a añadir unas rayitas con mi rotulador negro Aquí a los ojos Para darle un poquito de sombra Así Y bueno Con este último detalle Hemos terminado El dibujo de nuestro perrito Shih Tzu Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Bubá ¡Suscríbete al canal!